Nos vamos a la Conradía, con don Juan Pablo, en Villajuares, en Iborio, García, y todas las razas de la historia. Saludos a la familia García y la familia Gámez, en esta noche, saludos. ¡La venimos y ya lo dicen! ¡Llevo a Palomira! 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 Esos son los peces Yo siempre lo fui dentro de ti Que si no los yo me enfermo en tu rostro Que vuelvo en la pasión en tu voz sonrisa Y yo siempre lo fui dentro de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!